¿No sabes quién soy? ¡Una gran estrella en Disney+. Oh, lo siento. No pareces ser uno de nosotros. Anda la osa. Él sí entra. Ni siquiera usa pantalones. Bienvenido, señor Goofy. ¿Tiene un plus uno? No. Ni siquiera sé qué significa plus uno. Hasta Tinkerbell tiene un amigo. ¡Estoy con él! ¡Cursh! ¡Y-y-y-y-you can't stop me! ¡Oh! Se asfixia la maniobra Heimlich. ¡No seamos yo! ¡Déjenme en paz! Algunos días no tienes ganas de ser Goofy, ¿sabes? No sé si eres una vaca o un perro, pero sí eres un baboso. ¡Esta fiesta es inmunda! Lo siento, Gruñón. ¡Soy feliz! ¡Así de mala es esta fiesta! ¡Y tú te voy a...! ¡Oh, esperen un momento!